¿Quién eran sus cercanos? Manuel Barclay, el directo contacto con los grupos de narcotráfico y con Salinas y con el resto Cedillo Ponce de León. La gente no lo quiere entender. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Es un gran gusto saludarles este viernes y comenzamos con la información de hoy. En esta ocasión nos acompaña, qué gran gusto, el doctor Luis Enrique Mota Valderas, este analista político experto en la materia, quien en el video anterior hablamos sobre lo que es López Obrador y este gobierno de la cuarta deformación, y hoy nos explica más a detalle. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Doctor, ¿cómo se encuentra? Mi querido Beto, es un gusto, un placer tener la oportunidad de platicar contigo y dirigirme a tu, pues, muy vasto círculo de seguidores. Y bueno, pues estoy aquí a la orden. Había el interés de ampliar sobre el tema de por qué hemos calificado a Andrés Manuel López Obrador como el padrino, ¿no? Así es, en el video anterior, aquí en Beto Alfa, sacamos esta información inédita que usted dio en su programa, y que ahora, pues la gente nos pide explicaciones del por qué dice usted que es el padrino del narco. A ver, voy a ser muy concreto, pero quisiera que se entendiera con la profundidad que estos comentarios van a representar. Andrés Manuel López Obrador, por más de 36 años, realizó una gran campaña, un gran recorrido por todo el país, a través de un proyecto muy costoso, y sobre todo tratando de contrarrestar al Estado represivo y represor de quienes en ese momento, pues, eran de manera natural los tres últimos, por lo menos los tres últimos gobiernos de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón y de Pox. El tratar de erradicar este gran movimiento, esta gran presencia de un líder que se fue forjando durante 36, 40 años. Pero él tuvo y se dio la necesidad de que se le acercaran y recibirlos y de alguna manera sentarse a negociar con la muy creciente delincuencia organizada. Y hablo específicamente de los cárteles, de los grupos delincuenciales en el país. ¿Y cuál fue ese intercambio entre López Obrador y los líderes del cártel del Golfo, del cártel de Juárez, del cártel de Sinaloa y otras agrupaciones delincuenciales en el país? Independientemente de la clase política delincuencial muy vinculada con el narcotráfico en el país. Andrés Manuel se convirtió en ese entonces, por más de 30 años, parte de los intereses del narcotráfico en el país. ¿Por qué? Porque le representaban economía, porque le representaba protección y porque le representaba fortalecer su imagen. Porque ustedes recordarán, Andrés Manuel jamás habló del narcotráfico durante sus campañas. Jamás habló de inseguridad. Él hablaba de tres registros históricos para él fundamentales. Sacar al ejército de las calles y regresarlos a los cuarteles porque no era función del ejército mexicano. Meter a la cárcel a los corruptos y hacer un movimiento transformador de la cuarta transformación, de la supuesta cuarta transformación en el país. Y el tercero, que ha sido inútil totalmente en los cuatro años y un par de meses que lleva de gobierno, por fortuna ya está en la última etapa, el de castigar a todos los que él señalaba como saqueadores y como traidores a México. Tal parecía que todo lo que él sostenía se le revirtió o le dio su cambio a la hora de sentarse en esa silla presidencial. Se vio obligado con los compromisos que hizo Andrés Manuel López Obrador con los representantes de estos cárteles porque le proporcionaron millonarias cantidades en dólares. Esto no lo han querido expresar, no lo han querido entender ni publicitar. Pero en la actividad que yo realizo en la inteligencia político-social continental y particularmente para los Estados Unidos, en las agencias de inteligencia, nosotros tenemos el dato exacto de este vínculo, de esta relación. Evidentemente, no todos los grupos de los cárteles se unieron a López Obrador ni él les dio entrada. Le dio entrada a lo que en ese momento sus cercanos le comentaban. ¿Y quién eran sus cercanos, Beto? ¿Y el auditorio? ¿Quién eran sus cercanos? Eran militares, en este caso Luis Cresencio Sandoval, que era el brazo derecho del general Cienfuegos y que fue comandante de las cuatro zonas del famoso triángulo del narcotráfico y era el operador del entonces secretario de la defensa. ¿Quién eran sus cercanos? Manuel Barclay, el directo, el directo contacto con los grupos de narcotráfico y con Salinas y con el resto Cedillo Ponce de León. La gente no lo quiere entender, pero él es parte de esa mafia, de esos delincuentes políticos vinculados con el narcotráfico. Él es parte de la vieja política que tanto criticaba, ¿no? De ahí aprendió las mañas. Por supuesto, y él está protegiendo lo que la población no ha querido entender y sigue en ese canto de las sirenas. López Obrador es el representante y el defensor del partido de rateros institucionales, el PRI. Él fue patrocinado por Salinas, fue patrocinado por Ernesto Cedillo Ponce de León. La prueba es que Esteban Moctezuma Barragán, que llegó a la toma de posición como secretario de Educación Pública, terminó sus dos primeros años el compromiso de López Obrador con Cedillo y lo manda como embajador, el embajador más gris que ha habido en los Estados Unidos representando a México. Y de la misma forma lo hizo con Juan Ramón de la Fuente, que es el embajador en la ONU por México y que fue el secretario de Educación, el secretario de Salud con 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 Ernesto Cedillo. Esos fueron los compromisos igual que 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 Olga Sánchez Cordero. O sea, licenciado, licenciado, o sea que lo que tanto todos los días dice López Obrador, que él no es como los anteriores, que él no es como la mafia que había en el poder, o sea, él representa la mafia del poder y los que representan están dentro con su con él en su gabinete, ¿no? Lo inédito aquí es lo siguiente, teníamos el antecedente por lo menos de los últimos cinco presidentes en el país que tenían una simulación o eran había una una un aspecto discreto para referirse a los grupos delincuenciales, pero hay muchos antecedentes, hasta series muy importantes que le han abierto los ojos a los mexicanos, pero este presidente es el PRI, primor mejorado, porque este es un autoritario, este rebasó el el presidencialismo en el país, es un fascista y sobre todo es un hombre de control total en todos los los poderes y los sectores del viene con un sistema radical, ¿no? Sí, yo quiero hacer mención de algo de algo que es muy peligroso, miren, mexicanos, el militarizar a la sociedad tiene dos reflejos naturales, primero es la represión a través de un sistema militarista de la de una bota militar hacia mandarle un mensaje a la población mexicana de que existe una guardia nacional, un ejército y unas fuerzas armadas como la marina controladas por el que es el primer comandante, es el comandante más más trapo que yo he conocido en mi vida, este señor no era el primer detractor, el primer hombre que señalaba el hecho de que los militares a los cuarteles y esto la gente no sé cómo lo puede ver y no lo entiende, este es una mentira, es un mitómano López Obrador, pero además es un hombre que ha sabido a través del populismo y los paliativos tener el control de lo que para él ha sido el gran negocio en México durante toda su trayectoria de líder y ahora de ser presidente de la república, el fomentar la pobreza, el mantener pobres, porque ese es su voto corporativo, el darles el paliativo que no les podía dar cuando era candidato, pero que ahora utiliza el erario nacional y que no entiende la gente que es dinero de usted y mío, él no les da dinero, él reparte un recurso porque tiene que mantener un estatus para seguir y prevalecer en el poder, pero dicen por ahí que muerto el perro se acaba la rabia y yo creo que esto tendrá que suceder porque es muy complicado, ya sometió al ejército, sometió a la marina, sometió a una guardia nacional que es paramilitar, como con haberes altos, con cargos, con dinero y con posición y poder, es un ejército y se los digo, yo soy hijo de general del ejército, adoro al ejército, le guardo un enorme respeto como la mayor parte de los mexicanos, pero está compuesto hoy por tres, dos secretarios de estado traidores a México, cobardes, que es Luis Cresencio Sandoval, el secretario de la defensa nacional y Salvador Ojeda, el almirante secretario de la marina, así como Luis Rodríguez Bucio, el titular de la guardia nacional, estos son traidores a México, son incondicionales a un desequilibrado mental como es López Obrador, porque hay una prueba fiaciente de perfil en Estados Unidos hecha López Obrador y la gente no lo quiere entender, López Obrador tiene tres problemas muy grandes, tiene problemas de oxigenación en el cerebro, tiene problemas por la cámara hiperbárica a la que es sometido constantemente y tercero, toda la carga de los complejos del señalamiento y demostrarse el poder a sí mismo frente a todas sus carencias y el que no ha podido sostener, no ha podido sostener ni hacer un gobierno. Bueno, lo más complicado de esto, Beto y tus seguidores, es que López Obrador ha hecho algo inédito en la historia de México, ha tenido la capacidad de sembrar el odio, la venganza, sectorizar y dividir al país, pero lo más grave de esto es que ha utilizado como nadie. Los medios de comunicación y el sistema gebeliano para control de masas ya superó históricamente a todos los controladores sociales, pero viene algo muy importante, rápidamente Beto, el peligro de la Guardia Nacional para que México esté enterado. Está compuesto por extranjeros, del río Suchate hasta Bahía Blanca, Argentina, pero está compuesto por narcotraficantes, por infiltrados, por terroristas. No pasa ningún control, porque 480 mil efectivos de los que tiene en la Guardia Nacional, porque es una mentira que rebasan ya más de 100 mil, son 430 mil efectivos diseminados en todo el país de gente que no sabemos ni su origen ni su condición. Lo que sí sabemos es que son capacidades mentales. Exactamente. El problema aquí es que ya hay una guerrilla urbana, ya hay un control social y ya hay una empatía entre los grupos delincuenciales que lo apoyan a él y que él apoya a esos grupos como narcopresidente que es. Y la lucha entre lo que está sucediendo en todo el país incendiado. El que no quiera ver que esto es provocado por el gobierno mexicano y por el Estado hacia la manipulación y toda esa esa problemática de maldad que tiene López Obrador. Todos son paliativos, todas son cortinas de humo y no no olviden va a haber una elección Coahuila y Estado de México. La perla de la corona. Y después se va. Ya lo platicaremos. Otro programa. En el próximo programa ampliaremos más sobre el tema, licenciado, para que la gente esté pendiente en los próximos días de otro programa. Gracias por este gran análisis, doctor. No te agradezco, Beto. Y para tus escuchas y los que te ven, mexicanos, la única herramienta con la que cuenta la sociedad civil es un voto pensado y razonado, porque se podrán robar 10 millones de votos, pero no se pueden robar 50. Eso es lo único, lo único que nos va a permitir demostrar con un voto de castigo a este criminal presidente que hoy tiene el mando del país. Gracias, Beto. Y un saludo muy afectuoso para todos tus tus escuchas y seguidores. Hombre, muchísimas gracias a usted y también, amigos, pueden seguir al doctor Luis Enrique Mota Valderas en su canal de YouTube Antítesis 666. Aquí abajo en la descripción te dejo el link y muchísimas gracias, licenciado, que tenga una excelente noche. Muchísimas gracias a ustedes. Dale me gusta, compártelo y suscríbete. Fue un gusto, Beto.